Flavio Davino me comentó y me dijo que cada vez que me dieron a circular, este, anotar a los goles después del partido, que los que metía en el partido, y si anotaban 50 goles me iba a regalar unos tachones, y ya me dijeron, ya te quedaste en Puebla, pero ahora vas a ir a Monterrey, pero si no te quedas en Monterrey, pierdes la de Puebla. Mira, oye güey, estaban diciendo, porque falta uno güey, estaban diciendo que te van a llevar con Primera, me dijo Robles, un amigo mío que juega allá en Primera, te van a llevar a Primera güey, me estaban diciendo, estaban diciendo ahí. El lunes teníamos que presentarnos, porque tuvimos como un descanso, pero no entrenamos, pero en la tarde teníamos que presentarnos a un gimnasio que apenas nos iban a, como a brindar el club. Entonces yo no fui, porque me fui a, a un parque acuático. Pues yo siempre le iba, o sea, le iba a León desde niño, la verdad, o sea, siempre le iba a León. ¿Qué pasa Firaparnes? Todo bien aquí, bien contento. ¿Qué tal amigas y amigos Firaparnes? Con el gusto de saludarlos. Un orgullo y un honor para mi padre estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el fútbol, siempre le hemos ido a León. Mi señor padre, en paz descanse, fue futbolista también del Club León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque pues se acercan a los chavos, ¿no? A conocer un poco de la historia del club. Arriba la fiera, ahí se te hace un orgullo. ¿Qué tal amigas y amigos Firaparnes? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta, su segunda temporada de Puerta 5, el fiera vlog. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, una joya leonesa, ¿por qué no decirlo? Tristemente todavía no juega en el León, todavía. Pero esperando que próximamente juegue en el Club León. Pero antes de pasar con la presentación del invitado, saludo con mucho gusto. Mayito, ¿cómo andas amigo? ¿Qué pasa a mí, Max? ¿Todo bien aquí? Contentos de estrenar una nueva sección en esta segunda temporada, Puerta 5 de visita. Se vienen muchos más invitados y sin más preámbulo, comenzamos con Cristian Max. Y cabe mencionar que en esta nueva sección vamos a estar entrevistando a no solamente jugadores que hayan portado en algún momento la pelea del Club León, sino a algunos otros jugadores que no hayan tenido la oportunidad de jugar en el club, pero que también tengan alguna buena sensación sobre lo que se ha venido trabajando en el club, el crecimiento que ha tenido. Entonces, bienvenido, mi Cristian. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa cuando gustes. Y Cristian Núñez, jugador del Puebla. Mares, Mares. Ya empezaste mal, Max. Ya empecé mal. Para los bloopers, para los bloopers. Sí, para los bloopers. Cristian Mares. Ya sé, Cristian Mares, perdóname. Mares Núñez, es Mares Núñez. Me quedé con la idea de Santiago Múñez, güey. De Núñez o Múñez. Si es que estamos, atrás de cámara estamos hablando de Santiago Múñez del gol. Ahorita les contamos esa anécdota. Esa anécdota. Exactamente, pues. Gustavo de tenerte por aquí, mi Cris. La verdad es que qué bueno que hayas tenido la oportunidad. También a los buenos amigos gestionadores de tu visita. También. No, pues. Muchas gracias. Siempre está ahí. Me gusta que mis compañeros siempre me apoyen. Bueno, pues también yo siempre los apoyo. Siempre trato de buscar, si me va bien a mí, que les vaya bien a ellos. Me gusta también que sea mutuo, ¿sabes? Oh, qué bueno, Cris. Y pues bueno, para empezar, ahorita estás jugando en el Puebla. Estás en la Sub-23. En el Pueblota. Pero una de las razones por las cuales estás aquí, pues es porque eres leonés. Platícanos un poquito de tus orígenes. De qué colonia eres. Qué tal fue tu infancia. Si fue un poquito complicada. Si eras desmadroso en la escuela. Si te costaba trabajo, no sé, por las matemáticas, español. Todo ese tipo de cosas. Qué tan bueno eras. Y si en tu casa había alguien que también jugara fútbol. O qué decían tus papás de que fueras a jugar fútbol. No, pues, este... En la escuela siempre he sido un desmadre, la neta. Si no, la neta nunca me ha ido bien. En la escuela nomás. Este, es como más, este... No me enfoqué siempre en el fútbol. Pero yo creo en la primaria fue cuando mejor me fue. Porque sacaba diplomas y así. Pero pues yo no sé, no sé por qué, la neta. O sea, a lo mejor sí era muy aplicado o así. Pero me gustaba echar desmadrillo y así con mis compañeros. Ya yo creo en la secundaria fue cuando más me desaté. Y como que me enfoqué más en el fútbol. Entonces fue más por ese lado. Y, este... Pues después me fui a Puebla. Y allá empecé. Luego, en cuanto llegué a Puebla, me puse a estudiar. Pero siempre mis papás me han inculcado estudiar. Antes que el fútbol, la verdad. No se invitaron tus papás cuando les dijiste que querías jugar fútbol. ¿No te dijeron? No, no lo vas a hacer. Mejor. Digo, me pasó a mí cuando les dije que iba a estudiar comunicación. Y dije, güey, te vas a unir de hambre. Y güey, no la vas a ayudar. Te vas a dar clases. Hay un chingo de güeyes. Pues sí pasa, sí pasa. Sí, te digo, mi mamá sobre todo. Ella le prefería mejor que estudiara en vez de jugar fútbol. Pero, pues, mi papá, mi papá habló con mi mamá para eso. Pues para eso, porque precisamente mi papá sí quería que cumpliera mis sueños, sobre todo. Y yo creo que está el sueño de él, ¿no? De que él no pudo. Sí, de que no pudo. Porque sí jugaba. Sí jugaba. Y era portero mi papá. Pero no sé por qué salí de otra posición, pues. Delantero. Ah, es que ahí a mi papá decimos que somos compas. No es mi padre. Entonces, no sé. Pero, pues, de mi familia nadie, pues, nadie nunca intentó, pues, ser futbolista ni nada. O sea, sí juegan en los barrios. Pues, así se le llaman los torneos esos de... Sí, en el barril. En los barrios. Y así, este, siempre jugaba mi hermano, mi hermana. Mi mamá era buena para jugar fútbol. Mi mamá sí era buena para jugar. Ahí está ahí, ¿por qué se agüita? Que tú te fueras. Entonces, pero, pues, ella creo que se agüita más porque... Por el hecho de tenerme lejos. Sí. Y, o sea, no tanto por jugar fútbol, sino tenerme lejos. De hecho, este, cuando recién llegué allá, como al mes, se regresó porque me extrañaba. Sí. Y, pues, de ahí lloramos los dos. Y, a ver, ¿sabe qué tantas cosas pasaron? Porque, pues, también yo también al mes como que ya no me sentía cómodo porque, la neta, pues, a veces la sufría. A veces me despertaba, no sé, cinco y media de la mañana para irme a la escuela porque tenía que ir a la escuela, pero me agarraba camión. Ajá. Y, como tal, no conocía bien la ciudad y así, me daba miedo también perderme. Este, me daba miedo, pues, muchas cosas. A los treceños que no, que yo tantas cosas no pienso. Y, después de la escuela salía a la una y media y después me iba a entrenar. Y, a veces, la neta, la neta, pues, a veces ni qué comer, te lo juro. O sea, no tenía ni qué comer y así. Y así me la libraba hasta la noche ya que llegaba. Pues, siempre vivía en casa club, siempre estuve en casa club y así. Pero, la neta, la primera, de las primeras casa clubes de Puebla, pues, no. Y, porque el Puebla, pues, fue, ahorita se fue haciendo el Pueblote, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, antes no teníamos nada. Antes era el Pueblita. Te lo juro, antes era el Pueblita. Bueno, todavía, todavía. Bueno, así no teníamos nada, o sea, la verdad. Ajá. Este, pero, pues, ya se, ya cambió completamente todo. Ya vivimos en unas instalaciones bien. Este, ya nos dan de comida muy bien. Ya le invirtieron. Sí, ya, la verdad, le están invirtiendo mucho. Ya, ya va creciendo el Puebla. Y, entonces, al principio, sí, yo le he marcado a mi mamá llorando. ¿Sabes qué, man? No, no creo que la libre. Aparte, como te digo, sí me encantaba el fútbol, pero no era como que mi pasión, ¿sabes? O sea, sí me gustaba y así. Sí, entonces, pues, también yo dije, no, pues, si todo no es como que lo que tanto anhelo, pues, ya como que también meter esa excusa de que no aguanto o así. Entonces, mi papá, mi papá fue el que me regañó. Me dijo, no, estás, estás pendejo. La neta, estás pendejo, vas a ir. Este, también eso me ha ayudado mucho mi papá, que me ha hecho como muy fuerte. Muy resiliente. Entonces, este, este, pues, ahí me quedé. Y, pues, ya conforme fueron pasando los meses y así, ya me fui adaptando mejor. Ya hubo un problema también porque como me quedaba muy lejos la escuela y ya era como muy cansado, ya me sentía muy fatigado. Dejé de ir a la escuela. Entonces, ahí tuve problemas. ¿Qué era la prepa? No, la secundaria. ¿La secundaria? Sí. Ah, pues, sí. ¿Tres? ¿Tres? Sí, cierto. Iba a tercero de secundaria. Sí. Y tuve un problema ahí con, con mi mamá, con, pues, con todos porque. Con la directiva también. De hecho, con Luis Arce, el que ahorita quedó campeón en, en la expansión con Cancún. Ajá, ajá. Él me llevaba a entrenar siempre porque era nuestro entrenador. Entonces, siempre pasaba por nosotros y nos preguntaba, ¿cómo les fue en la escuela? Bien, chico. Y yo, bien, y no iba. O sea, yo ni siquiera iba. Y, no, bien. Y como me iba con otro compañero que se llama Dylan Torres, este, siempre me iba con él. Y Dylan iba a otra escuela. Pero, y a él sí iba. O sea, no, a veces ya no iba porque yo no iba. Entonces, ahí como que ya nos compartamos. ¿Vas a conflicto? Y a veces él decía, no, yo no tengo ganas de ir. No, yo tampoco, güey. Y ya nos quedamos los dos jugando, no sé. Echar FIFA. No sé, o sea, ahí nos quedamos. Y ya hubo un problema después porque yo le mentía, pues, a mi entrenador. Sí, sí, sí. Y él era el caballero. ¿Cómo le fue en la escuela? No, muy bien, profe. No, hasta me felicitó el profe. Ya tuvo seis meses que no iba. En serio, ya llevaba rato así de que ya no iba y así. Y, pues, tuve un problema, pues, obviamente. Después se enteraron. Y, de hecho, me expulsaron de la escuela. Porque, pues. Por inasistencia. ¿Cuánto tiempo te aventaste así, güey? Pues, imagínate, lo corrieron. No, yo creo que unos tres meses. Unos tres meses. Y mi mamá no sabía tampoco. Mi mamá, ¿cómo está? La neta, pues, me decían, ¿cómo te fue en la escuela? No, mamá, muy bien. Muy bien. Las calificaciones. No, bien. Por 10. No, ya cuando me corrieron, pues, ya no sabía qué hacer. Ya, yo, de ahí ya se me había caído todo. Sí. Y el profe se enojó conmigo, me acuerdo. Y me castigó como unos siete partidos. De que ni, ni colocado. Ni alabanca. Ni alabanca. O sea, nada, 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 nada. Y ya, pues, ahí se me cayó todo. Yo dije, no, ya, pues, ya me voy a regresar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ajá. Y, no, pues, después, este, el profe subió a la 17. Y el profe subió a la 17. Y yo estaba en la 15 todavía. Ajá. Y llegó otro profe y me fue muy mal ese torneo. No metí ni un gol ni nada. El karma ya ves por no ir a la escuela. Y no metí ni un gol ni nada. Y me estaba yendo mal. Y ya mentalmente estaba liquidado, la neta. Sí. Y me dio otra oportunidad el profe, Luis Arce. Este, en la 17. Y luego, o sea, estaba tan mal. Así no se le metía nada. O sea, neta, no, no, no. Ni al arco iris. Ni al arco iris se la metía, neta. Y, este, no metía goles. No hacía nada. Y ya estaba. Me banqueó un amigo mío. Y así de que, la neta, no era bueno mi amigo. La neta. Este, no era. Y me banqueó. ¿Cómo se llama Santiago Urmeño? Se llama Luis Arce. Y, no, la neta, pues, este, ahorita ya no juega en el fútbol. Pero, este. Ah, ya ves. El tiempo le dio la razón. Sí. El tiempo le dio la razón. Y ya subía a la 17. Ah, porque no. Estaba en la 15. Y un partido contra América, me acuerdo. El profe Luis, que, que me había tenido en la 15, me subió así de la nada. Vamos, pues, vas a salir a la banca con nosotros. Y así. Ah, pues, bueno. Y ya me sacó a la banca contra América en Coapa. Y me metió 14 minutos, metí gol. Y, no, de ahí me fui. Te agarraste. No, y me agarré y me fui. A ver, y antes de que te vayas más, ¿cómo es que llegas a Puebla? ¿Cómo te llaman? ¿Y por qué el Puebla, la verdad? ¿Qué generación eres? ¿Por qué no la fiera y por qué el Puebla? ¿Sí o no? Es 2004, güey. Sí. No, no, no le tocó ver a Ronaldo en sus tiempos mozos. No, no me tocó nada. De todo el Ronaldinho. ¿La Ronaldinho, el Querétaro, la verdad? Más o menos. Pero, pues. ¿Y por qué el Puebla es no la fiera? Exactamente. Sí. Pues, yo siempre le iba, o sea, le iba a León desde niño, la verdad. O sea, siempre le iba a León. Pero, este, Flavio Davino tenía, hizo 5 Davino. Ahí, pues, me inscribió. Quien no sepa, 5 Davino es una canchita de fútbol uruguay. Un par de canchitas. Sí, un par de canchitas. Ahí está mi foto. Ah, ¿sí? Sí, ahí tengo una foto mía. Este, me acuerdo que fui a la inauguración, porque estuvo Nacho González, que ahora estaba en León y, pues, hizo muchas cosas. Este, fue Nacho González y yo lo quería conocer, pero yo no podía, pues, no tenía así como, no conocía a nadie ni nada como para que me pudiera dejar pasar, así. Entonces, de la cancha, de afuera de la cancha de la reja, ahí estaba con mi papá y con mi mamá viendo la inauguración y fui. Y, pues, era mi sueño entrar ahí. O sea, mi sueño era llegar a 5 Davino y entrenar algún día ahí. Y me acuerdo, pues, que, pues, no sé cómo le hicieron mis papás, la verdad, económicamente. Mi papá sí, sí podía, pero no lo creíamos tan necesario, la verdad. Sí. Entonces, este, después yo, yo les, les comenté que era mi sueño, pues, estar en, en 5 Davino y me metieron a, a 5 Davino y ya estuve, pues, un tiempo y, pues, era, al principio fue un poco caro para nosotros. Y ya, pues, como que me fui, pues, fui subiendo como de categorías y así. Después ya, este, ah, una anécdota con Flavio Davino y Julia Davino fue que, este, en la, antes de un, de los partidos te daban como una convocatoria con los nombres y así, contra quién íbamos, a qué hora, con qué uniforme y todo ese rollo. Entonces, este, Flavio Davino me, pues, me comentó y me dijo que cada vez que me dieron a circular, este, anotar a los goles después del partido, que los que metía en el partido y si anotaban 50 goles me iba a regalar unos tachones. Y como que de ahí nos fuimos, como que. Te dijiste, voy por esos tachones. Sí, no, y, y, pues, te digo, como no teníamos esos recursos, como, y eran unos tachones eran, pues, mmm, sí. Sí, entonces yo dije, no, pues, lo voy a hacer rápido. Y, pues, sí metía a veces de cinco goles, la neta, sí, a veces sí. Y así, y. ¿Cuánto tiempo duraste metiendo esos tachones? Yo creo como unos dos meses y medio, más o menos. Porque jugábamos como cada, como a la semana dos partidos yo. Entonces, así, muy rápido. Y, y ya Flavio me dijo, te lo voy a regalar. Y como que ahí Flavio y yo fuimos como haciendo ese vínculo de, de amistad. Entonces, este, después hicieron Somnos, que es otra escuela, para quien no lo conoce. Bueno, ya no está, pero donde ahora justo está la Esmeralda. Que se hizo el gen ahí en, en donde está Somnos, se hizo el gen Esmeralda. Entonces, ahí estaba yo cuando, bueno, un año después de que se inauguró. Y también después, ese año, era también mi sueño llegar a Somnos. Entonces, así como que fui escalando poco a poco. Y ya después, este, ahí va, porque, mi historia. Porque, mis papás, en Somnos era, la verdad, demasiado caro. O sea, si no, si en, David no se me hacía complicado, en Somnos era. Sí. Sí, no. Porque, de verdad, tenían canchas, tenían escuela, tenían gimnasio, tenían alberca, tenían dormitorios, tenían... Sí, prácticamente era un club de primeras. Sí, la verdad, o sea, pero sí estaba muy caro. Y, pues, yo siempre he ido en una escuela de gobierno. Bueno, entonces, cuando, no sé, para los que sepan, si van a las escuelas de gobierno, así, en las primarias, haces como una lista para las secundarias que quieres que te toquen. Que te toquen, eh. Entonces, habíamos hecho esa lista y ahí en mi colonia, que se llama La Monterrey, este, este, ahí siempre, todos, todos los de La Monterrey van a La 2, que está aquí cerca de Plaza Mayor. Entonces, siempre íbamos ahí. Entonces, yo apunté mi, primero La 2, luego otras secundarias que yo tampoco conocía, pero, pues, yo dije, me va a tocar en La 2 por, por, estar cerca de... Sí, una desilada, acá, micheletos. Sí, y entonces, este, no me tocó, no me tocó en La 2, y me tocó en otra, y mis papás no querían. Después, este, fuimos a Somnus, y, pues, ya me iban a meter a Somnus, pero estaba muy caro, y ya habían pagado la inscripción, que eran como... Sí, sin saber la colegiatura. Sí, sin saber la colegiatura, ya habían pagado la inscripción. Hijo de su... Entonces, la inscripción sí fueron como... No, no, no sé cuánto, la verdad, para qué te miento. Este, y era, pues, mucho, sí era mucho. Y, para ese tiempo estaban haciendo el trámite de cambio de... Para, pues, para la secundaria. Para La 2. Porque no me había tocado ahí. Y me había... Y ya ahí, se hizo el trámite todo de cambio, pero me tocó en la tarde. Y ya ves que en la tarde me dicen que... Sí, los desmadrosos. Si ustedes van a la tarde en alguna escuela, ya sea secundaria, preparatoria o universidad, la neta más van a cotorrear, ¿eh? Sí, la neta, sí. Sí, sí. Y mi mamá... A mí me pasó, entonces lo sabemos de buena fuente. Sí, la verdad es que sí. Y mi papá sí, y mi mamá y mi papá, no. Definitivamente no pueden estar ahí. Tengo varios primos que estudiaron en la tarde y son alcohólicos. Sí, la neta, sí, ¿eh? Yo conozco muchos de ahí de mi colonia. Saludos a esos que me conocen y que se identificaron, pues. Este, y en la tarde, pues, dije a mi papá, no, ni de broma vas a estar ahí, la verdad, no. O sea, y ya, este, para ese momento estábamos decidiendo si o estudiaba en la 2, en la tarde, y ya dejaba el fútbol porque, pues, ya no había otra fuente para seguir jugando fútbol. Entonces, pues, dijo mi papá, ¿sabes qué? Pues, le voy a chingar. Voy a hacer lo posible, pues, para que siga saliendo allá. Y en ese momento, Flavio nos llamó que me iba a dar una beca. ¿Al 100% o qué? No, fue como al, no me acuerdo, pero fue como a 80, 90. No, pues, sí, casi la mayoría. Y ya dije, nada, pues, la neta. Sí, sí te quería mucho, Flavio. Sí, no, y lo aprecio mucho, eh. La verdad, lo aprecio mucho, 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 mucho. Este, porque sí me ha ayudado a, pues, muchas cosas. Desde también a que me fuera a Puebla y así. Y ya estuve en Somnos y ya estuve dos años en Somnos. Para tercera secundaria ya no, pues, ya no, va, porque hubo un cuadrangular en Somnos y estaban los visores de Puebla, de Monterrey, Querétaro y Morelia. Y ya me dijeron, no, pues, vas a estar en, en Querétaro. Te eligió Querétaro, te eligió Morelia y te eligió, ah, no, Querétaro, Puebla y Monterrey. Pero primero vas a ir a la de Puebla. Y ya, pues, vemos si te quedas y ya vemos las demás. Ya fui a Puebla. ¿Y por qué fue el primero Puebla? ¿Quién te dijo? Este, Flavio. Y, pues, su, como su administración de ahí, de Somnos, me dijeron, no, vas a ir a Puebla primero. Y, por ejemplo, ayer, para que fueras a hacer las, las visorías, ellos te apoyaron con el recurso, los boletos de... El primer boleto de pasaje y me acompañó una persona. Ajá. Y para ese momento, Víctor Valderamar, que es el visor de Puebla, él fue el que me, como que, me guió y como que me agarró mucho cariño. Entonces, de hecho, ahorita le digo papá. Le digo papá porque, pues, él como que me llevó y me fue y... Y él me llevó y... Pero para ese momento me daba mucho miedo porque me habían dicho que iba a ir a la quince y yo tenía trece años. Que Puebla está bien, feo, te habían dicho. Me dijeron, no, vas a ir a la quince, pero tenía trece años. Y, de hecho, yo antes dije, no estoy ni para la trece. O sea, mi... La neta, mi mente estaba... El autosabotaje. Sí, la verdad. O sea, mi mente, neta, no, no me daba. Y yo decía, no, no me daba para jugar en fuerzas básicas ni para la trece, te lo juro. Y yo decía, voy a ir a la quince, ¿qué voy a andar haciendo yo en la quince? Y no, y los primeros entrenamientos me iba... Me iba muy bien, llegaba bien feliz ya. Y luego, luego me escogieron, la verdad. Entonces, en Puebla volviste a cursar otra vez la secundaria, vi. Sí, porque... No, no. O volviste a empezar, o ya te tocó... Este, no, porque me fui a tercero de secundaria. Ahí terminé, ahí... Bueno, no terminé, hice tercero de secundaria. Ni la terminó, lo corrieron. Sí, me corrieron de ahí. Entonces, no terminé tercero de secundaria ahí, sino en otra escuela. Ya en otra escuela. Sí, en otra escuela. Pero ya al tercero directo, ya no tuviste que cursar. Sí, no, no, no. No, ya tercero directo. Y sí, pues ya primero fui a Puebla, porque pues así me dijeron, voy a Puebla. O sea, fui a Puebla y me quedé, me quedé. Y ya me dijeron, ya te quedaste en Puebla, pero ahora vas a ir a Monterrey. Pero si no te quedas en Monterrey, pierdes la de Puebla. Tú decides. Y pues yo siempre, lo que le comentaba a él. Y nunca te pasó así por la mente, puta madre, Monterrey. O sea, por el renombre y todo eso. La verdad es que, pues sí, también mi papá. Y aparte, nosotros vivimos en la Monterrey, ¿sabes? Ajá. O sea, el uniforme siempre ha sido del Monterrey. O sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, decía, wow, siempre en la Monterrey, en la Monterrey. Y yo dije, pues voy a, ¿no? Es una señal. Y lo hablé con mis papás y a mí me dijeron, no, la verdad, yo digo, no sé, tú, porque siempre me han dado opciones, pero siempre me dejan que decida yo. Ajá. Entonces, este, me dijo, yo opino que te quedes en Puebla, ya estás seguro, ya, ya hiciste el gasto, ya, ya hicimos el gasto, y ahí, pues ya vio que ya te quedo. Y ya te quedaron que te vas a quedar, ya para qué vas a quedar. Y ya, pues, aseguré ahí, y desde ahí me está yendo muy bien la verdad. Ajá. Te sientes a gusto y cómodo en, en, en Puebla, Cristian. Sí. Oye, ¿y qué tanto trabajo te cuesta, güey? Este, chale, voy a hacer una salida del moco, güey, puta madre. Disculpen ustedes, eh, fallitas técnicas, ¿qué pasa? Está haciendo frío. Es parte de la Navidad. Sí, ya, es en vivo, es en vivo. Es en vivo. Es en frillazo, cabrón. Este, ¿qué tanto te cuesta este proceso? Este, de, obviamente, salirte de tu casa, güey, te saliste, pues, bien, 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 bien morrito, güey, traes a tus compas. ¿Hubo algún otro de, que estaba en, en Cinco Davino, que también le pasó como a ti, o en él? O algún compañerito de Somos que todavía siga jugando, que digas, ah, sí, a huevo, ese güey todavía trae con queso, o tú eres como el, el uno en un millón. Bueno, pues, sí, creo que sí, eh. Acaso, uno que se llama, bueno, le decimos Tapia, de apellida Tapia, está ahorita en San Luis, me parece, sí, ¿no? En la 18, este, está en San Luis, y, pero él batalló muchísimo, la verdad, o sea, sí, de que iba a un equipo, no quedaba, se quedaba en un equipo, y ya después lo corrían, o sea, sí, la verdad es que sí, sí le batalló. Pero, ahorita ya se, como que está más estable, pero sí, pues, yo creo que sí, de, de David, de Cinco Davino, creo que fui de los únicos, la verdad. Sí. Y acaso uno que se llama Luciano Moreno. Ok. Pero él, yo no lo conocí, o sea, yo nunca entrené con él, ni nada, solo sé que salió de ahí, y ahorita está en Nicax. Ya, ok. Por, por eso está su foto ahí en Cinco Davino, para quien guste ir a ver. Ah, sí, igual, lo ponen a Cinco Davino, fírmenle o algo. Póngale bigotes a la foto. Algo, no pasa nada. Etiquétenlo, suban, saquen una foto y etiquétenlo. Ah, sí, mejor. Mejor etiquétenme, suban una historia. Y, y pues sí, de, pero de los de mi generación y de los con los que jugaba yo, creo que sí. Sí, el que vengo más lejos. Y en este proceso que te fuiste a Puebla, nunca te agarró la desesperación de hablarle a tu jefa y decirle, jefa, ya ven por mí. No, ya, muchas veces, y de hecho, ahora que fui a Canadá, hace un año. Esa es otra historia. A ver, ahorita la cuento esa. Este, no, el tercer día que estaba allá, me dio por regresarme porque no comía. O sea, la neta. Y yo le decía a mis papás que todo bien, comía así. Pero, pero no comía porque no me dieran, no porque no me dieran. No comía porque. No te daba. Me daba vergüenza ir de abajo y como que estar con todos los, por los jugadores que ya tenían experiencia y ya. Entonces, este, pues no comía más, más por eso que porque no me dieran o así. Me daba vergüenza. Era muy, era muy penoso. ¿Y cuánto tiempo te metaste en, en, en Vancouver? Tres meses. Tres meses. ¿Y en qué equipo estabas ahí? En Vancouver FC. Sí, es la primera división de Canadá, pero no la MLS. No la MLS. Ajá. Se llama Premier League. Se llama Canadian Premier League. Es algo parecido. Parecido. Sí, a primera de, de acá, pero no tan visto. Ajá. Como que se, se inventó hace como cuatro años, de hecho. Ok, ya. Sí. De hecho, ahí quedó campeón de goleo, el Güero Díaz, no sé si lo conocen. Sí, el que estaba en, salió campeón, ¿no? Sí. Güero Díaz. No sé, salió campeón de... Con la, la 17, no. No, no es el Güero Fierro. No, 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 entonces más bien. Creo que estaba en Chivas. En Chivas. Si no me equivoco, estaba en Chivas. Sí, sí. Pero también fue en la selección, ¿no? Ajá. Sí, sí. En el Güero Díaz. Él, él estuvo allá y, de hecho, también llevó a Vancouver. A mi equipo. No, no a mi equipo, pero llegó a Vancouver. A Vancouver. Este, después de que yo me vine. Ajá. Y, pero él quedó campeón de goleo ahí. ¿Y cómo es que llegas a Vancouver? ¿Quién te invita o qué? Ah, me acuerdo que estaba en un entrenamiento normal. Ajá. Y llegaron, bueno, empezaron a sonar así de que, güey, te vas a ir a otro equipo, güey. Y andaban diciendo y así. Y empiezan a salir los rumensillos y yo no sabía aún nada. ¿Ya tú estando ahí en Puebla? Sí. No, y fue hace, pues me fui en febrero de este año. Ah, de este año, ¿no? Sí, de este año me fui en febrero. Y, pero eso fue como en enero en la pretemporada, creo. Ajá. Entonces ya sonaba así de que, güey, te vas a ir a otro equipo o así. O ya había, y porque querían que nos fuéramos como tres. Ajá. Y al final pues solo fui yo. Pero decían, ¿no? Y ya después del entrenamiento se acercó uno de los, de los chidos del Puebla. Y me dijeron, este, oye, queremos hablar sobre un tema tuyo. ¿A qué hora puedes? Podemos ver en tu casa. O donde se te hace más cómodo o así. Y ya, pues yo les dije, no, pues donde ustedes gusten. O sea, mi casa está perfecta. Así que, y, y ya, pues me fui a mi casa. Y allá me alcanzaron. Y ahí hablaron conmigo. Oye, este, llegó una propuesta de, de un equipo de Canadá. Así está la cosa. Este, es un equipo de primera. Eh, después, o sea, obviamente vamos a ver lo de los contratos. Vamos a ver, este. Sueltos y todo. Quién, quién te va a recibir. Quién te va a llevar. Y todas esas cosas. Entonces, este, no, pues, me daba ilusión. Me daba mucha ilusión ir. Porque, pues, es otro país. Nuevas experiencias y así. Pero, no, obviamente nervioso. Sí, sí, sí. Tenía, parece tiempo, 18. O sea, estaba muy nervioso de, de saber cómo iba a ser. De, del idioma sobre todo. Porque, para ese, o sea, ahorita no lo tengo al 100, pero ya. Ya, ya, de hecho, me ayudó. Ya captas los tres puntos. Me ayudó a, a aprender, yo creo, un poco inglés. Este, pero, para ese tiempo no sabía nada. O sea, yo dije, no, no. ¿Y había más latinos en el Vancouver o? Eh, Gael Sandoval. No sé si lo conocen. También estaba en Chivas. Sí. Eh, también estuvo en Santos. Sí. Fue seleccionado en Nacional también. Él estaba. Él estaba conmigo. Después llegó porque, yo llegué primero. Y después él llegó como a las dos semanas. Y ya, con él también me llevaba más. ¿Cuántos años tiene el veintitantos? No sé. ¿Cuántos años tiene el veintitantos? ¿Cómo veintiséis, no? No, no está tan grande. Sí, como veintiséis, veintiséis. No sé cuántos tengo ahorita, la verdad. Pero. Sí, obviamente más grande que tú. Sí, sí. Y yo, de hecho, era el más chico de toda la plantilla. Sí, era el más chiquillo. Y, pues, el idioma, estaba nervioso. Entonces, ya lo está igual. Te digo, lo platico con mis papás. Ellos me dieron varios puntos de vista que ellos tenían. Y, pues, también mi mamá, otra vez mi mamá, decía, pues, sí, pero, yo no. Y yo, pues, ¿cuál entra tú, jefe? Ahora, ahora. Ya, déjalo que se va. Porque ahora, pues, va lejos y así. Entonces, ahí medio platicamos y así. Y ya, pues, sí. Al final, pues, mi mamá accedió y todo. Porque, pues, yo siempre he apoyado a mis papás, la verdad. Siempre, siempre. Cualquier cosa, mis papás. Y, pues, sí, ya me fui. Pero no me fue tan bien. No, no. Fue la mejor experiencia que digamos. Experiencia, sí. O sea. Y, ¿qué fue lo que te pasó? Pues, hubo, este. O no metías gol y qué. No, no. Pues, hasta eso, pues, entrenaba muy bien y todo. No sé. Al entrenador simplemente no. Pues, no le llenaba el ojo. Sí, el gusto. El gusto. Pero lo que muchos no entendemos. ¿Cómo llevó a llevarme? O sea, cómo. Sí, o sea. Sí, ¿por qué te llevó? Sí, ¿por qué me llevó? Porque, pues, obviamente, no te vas a llevar a. Lleva. Yo quiero llevar a este nada más. O sea, porque obviamente vio videos o cosas así. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago entonces? Ajá. Y estaba bien desesperado. Allá se me cayó el mundo, la neta. O sea, yo decía, pues, ¿qué hago? Y, por ejemplo, no platicabas con Gael que él ya tenía varias experiencias en equipo. Sí, porque al principio no, porque me daba pena, pues, contarle cosas así de que, ¿sabes qué? Pues, me está yendo mal, me está llevando a la chingada, no sé qué hacer, pero al principio no. Al principio nada más, pues, me llegó la depresión un poco ahí en mi cuarto, así, estando solo. Este. Pero son de las cosas que la gente, pues, a veces no ve, ¿sabes? Sí, que dice nada, futbolista profesional. Sí, llegó y eso, pues, y no, él me agarró varios días, así, este, y no, pues, yo le conté a Gael como después de un mes y medio, que, porque él también se, él notaba, porque me decía, güey, ¿qué, qué está pasando, güey? O sea, yo, yo te voy a entrenar y digo, güey, tienes que ser titular. Tienes que, tienes que jugar, güey, porque de hecho la liga de allá no es como que esté bien competitiva, la verdad, la verdad, o sea, es primera división y no es, la, él no es lo mejor. Ajá. Y decía, güey, no sé por qué, o sea, neta, yo también a veces hasta me da coraje porque pues no te mete o así. Sí, güey. Y decía, pues, sí, güey, pero yo qué hago, o sea, yo hago todo lo posible por jugar, por el, porque, y no, nada más, ¿no? ¿Qué nacionalidad tenía el técnico? No sé, creo que era de árabe, algo así. Con razón. Te lo juro. No sé cuánto fue alborado. Te lo juro. Tenía un hombre hasta bien raro, güey. Era director técnico en China. Ajá. Sí, y así, o sea, bien raro todo. Ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está, pero al final ya fue una buena experiencia. Sí, y me ayudó, le contaba que pues me ayudó a crecer mucho, o sea, esas cositas al final las tomo bien. Al principio, digo, al principio me enoja o me frustra o así, pero ya después las tomo bien. Y pues fue más por eso, también un poco más, eso de que no pagaban a tiempo. Sí. Y pues la vida ya es carísima. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, no puedo estarle quitando dinero ya. Sí, sí, sí. O yo, o sea, en vez de generar, estaba... Sí, más diciendo un gasto, güey. Estabas eneugando. Y yo dije, nada, pues cómo es. Y ya también hablé con los del Puebla y así. Y hasta eso los del Puebla siempre muy, muy... ¿Por cuánto tiempo era tu contrato? Por 10 meses. ¿Por 10 meses? Sí, porque de hecho eso dura el torneo ya. Ajá. 10 meses. Son ida y vuelta de los dos. Entonces el Puebla siempre me apoyó y así me dijo, no, si te quieres regresar, acá tienes las puertas abiertas, tienes tu lugar. Y así, la verdad. No, pues así con mayor confianza. Y ya, pues decidí regresarme. Oye, Cristian, y igual antes obviamente de que te fueras a Canadá, pues te toca y tienes la oportunidad de salir a la banca en dos partidos de primera división, este, para empezar, ¿cómo lo vives, güey? Porque, pues quiero pensar que ahora sí como nosotros los veíamos en las películas con que pegan la pinche convocatoria ahí en el pizarrón y ya llegan todos a ver si, a ver, sí, sí, voy a jugar, güey. Si te acuerdas de esos momentos, este, ¿quién te dijo, este, quién estaba de entrenador? ¿Cómo viste que iba a estar en la convocatoria y qué sentiste o le hablaste a tu jefe para decirle que ibas a estar? Sí, este, de hecho, fue una semana bien rara porque, pues yo siempre estaba como de planta entrenando con primera y, pues ahí estaba, y estaba Larcamón para ese entonces. Entonces, pues Larcamón siempre como me quiso mucho, la verdad, este, me llevaba mucho a entrenar con él, me llevaba a las pretemporadas, este, y así. Y esa semana me acuerdo que ya tocaba León y yo dije, toca ya en León y, pues como normalmente después de, de los viajes así, pregunta si te puedes quedar a, pues el, pues si eres, no sé, de Ciudad de México, vamos con, te puedes quedar ahí, pues ya el fin de semana y, pues te regresas a entrenar. Pero ya había preguntado y no me habían dejado quedarme porque entrenábamos al siguiente día. Entonces, este, me acuerdo, pues dije, nada, pero yo, o sea, en mi mente, la 23, voy a poner ahí en la 23. Y, este, me acuerdo, como dos días antes, porque cuando vas a jugar con la 23 y estás de planta con primera, te mandan como dos días antes a entrenar con la 23 ya para que empieces a planificar el partido de tu categoría. Sí, ajá. Y ya falta, faltó un día para irnos y no me habían mandado. Y dije, voy a salir a la banca. Y dice, ni voy a jugar. Dije, ah, de hecho, dije, ya me cepillaron. Sí, me voy a poner para empezar. Dije, no, ya, 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 dije, no, ya. Y ya estaba bien, bien triste, no, ya. Dije, no, ni me van a convocar y voy a León. Porque, me acuerdo, porque allá en Puebla, siempre que jugábamos contra León, mi mamá iba, iba a verme jugar, o así, o cuando veníamos, y así, y toda la temporada titular, jugábamos contra León y no me metían. Y no me metían. Y yo decía, es la maldición. Toma, le quiero meter gol a estos güeyes. Te lo juro siempre, no, maldición esa. Y yo dije, no. Y ahora me pasó así. Dije, un día antes no me habían mandado. No, qué pedo. ¿Qué va a pasar? Ya estaba bien triste. Dije, no, ya no me van a llevar. Y no preguntaste ahí con el cuerpo. No, porque, no, nunca. Y yo dije, no, pues, sabe. Más andás inagüitado. Sí, estaba inagüitado. Y me acuerdo que me dicen, oye, güey, estaban diciendo, porque falta uno, güey, estaban diciendo que te van a llevar con primera. Me dijo Robles, un amigo mío que juega allá en primera. Te van a llevar a primera, güey, me estaban diciendo ahí. Y yo dije, acá por un apoco. Y yo bien feliz, pero decía, nada, qué chingadas. No me la creo. Solo me quiere contor de algo. ¿Y qué dijiste? Ni le dije, fue porque. Sí, ni no les conté, no les conté. Hasta ya que salió la convocatoria y todo, ya les conté. Pero sí me dijeron, güey, va a salir conmigo. Y yo, y él, pues, siempre bromeó conmigo y así. Y le dije, no, güey, estás. ¿Estás cotorreando, güey? Sí, dije, no, no es cierto. No, sí, güey, neta. Y así yo, no. Y ya, al siguiente día. Ah, no, ese mismo día. En la noche mandan la convocatoria. ¿Por correo? Eh, la mandan a WhatsApp. ¿A WhatsApp? Sí, con un PDF, así. La mandan. Y hay un grupo de WhatsApp con los de primera y todo ahí. Sí, sí. Y se mientan su madre en el grupo. Eh, tía, hay uno de jugadores y otro. Y otro de cotorreando. A veces ahí en el mismo de, en el mismo de, de donde está toda la plantilla, donde está toda la directiva y así, pues sí, ahí medio jugaban. Pero sí, es mucho más serio. Sí, más serio. Ya en los jugadores, ya, te cuento, pues. Sí, ya sé. Sí, güey. Hasta los videos de las muchachas. Hay de todo. De Olimpia, acuérdense. Este, pero pues es parte, es parte del fútbol. Este. La del vestido verde. ¿Y qué hiciste cuando viste la convocatoria? Y vi la convocatoria y no me la creía, te lo juro. O sea, yo decía, no, man. Y tenía 17 años, pues. Entonces, yo decía, qué pedo. Y a León, dije. Ajá. Y ya empezaba a vestir el corazón, decía, qué hago. Y le marqué a mis papás. Oye, mamá, mañana voy a... Y ya, mi papá, mi mamá lloró. Me acuerdo que lloró. Me dijo, no, felicidades. Sí, mi papá también. Felicidades y, pues, podemos ir o así. Y ya, pues, sí, mamá. ¿Cómo no? Y ya me dijo, ¿te van a dar boletos? Ya pedí boletos, pedí como 15 boletos. Como 15 boletos para... ¿Qué hora está tus compas? De hecho, ellos fueron a verme al hotel. Sí, al hotel. Cuando me bajé y así. También sentí bien chido porque... Pues yo antes hacía eso. Sí. Cuando llevaba... Ibas a ver a los jugadores. A los jugadores yo. Yo hacía eso. Iba a ver a los jugadores y... Que ahora yo me bajara del camión. Y yo decía, no, hombre. Y ya pedí los boletos, se los di a mi mamá. Y ya fue toda mi familia. ¿Y qué sentías? Ya en esa idea de la concentración. Ya estás en el hotel. Y que vas camino al estadio. Y que... Me imagino que se te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y aparte ves los polis. A ver, güey. Ves la gente que va llegando al estadio. ¿Qué sientes? ¿Se te pone la piel chinita? ¿Qué pedo? Hasta te lo juro, tenía ganas de llorar. Ajá. Te lo juro, dije, no, no, no me la creo. Te bajas del camión al estadio. Y así hasta te sientes de primera. Y los audífonos bien serios. Ahorita no me hablen. Estuvo escuchando cumbias, pero no me hablen. No, no iba escuchando nada. A ver qué decía la gente. No iba escuchando nada. Había los audífonos y serio. Y así como que iba bien. Ya no se escuchara y que te mentara la madre. Y ya no, yo iba así, pero no escuchaba nada, la neta. Yo creo le hacen así dos, tres, pero no he preguntado, la neta. O sea, ya ellos que están acostumbrados. Sí. Seguramente, pues sí. Pero yo sí, así me ponía. Antes de salir, hasta me peiné y todo. A mí fue una foto y me tomé una foto. Ega, güey. Este, y así, este. ¿Qué dijiste? ¿El estadio donde antes venía? Sí, y es que eso me recordaba a todo, ¿sabes? Ajá. Y se me ponía la piel chinita y así de que, neta. Y me daba emoción más porque íbamos llegando. Y pues los polis te escoltaban, te escoltan. Ajá. Y así un buen de polis. Y la gente llegando y así. Y así, o sea, me daba muchas ganas ya de jugar. Me acuerdo que ese día en la concentración antes de, porque fuimos a comer, este, yo estaba bien serio. Y yo soy mucho de hablar, me gusta mucho cotorrer con todos y así. Estaba bien serio porque estaba nervioso. Ajá. Y estábamos comiendo y ahí todos los jugadores me decían, ¿por qué es tan serio, güey? Y me tapeaban así, pero pues, bueno, fue. Y yo, no, pues, estoy nervioso, güey. No, tranquilo. Y así, y todos bien, así bien a gusto. O sea, yo los veía y se servían de comer y platicaban y así bien a gusto. Y yo, qué feo. Y así, y ya, me acuerdo que ese día me dolían hasta las piernas. Ya dije. Y dijiste, no vayamos a lesionar. Sí, o sea, neta, o sea, como las sentía duras. Esa sensación de que, bueno, si son futbolistas o juegan, se siente a veces así de que las pantorrillas duras o así. Y no sé por qué, o sea, no sé qué pase, pero sí. Los nervios. Ya llegamos al estadio y estábamos en la banca porque, pues, ya lo conocimiento de cancha y eso. Y fue en la tarde. Sí, no era tan noche. Fue creo que a las seis, cinco. A las cinco. A las cinco. Sí, fue a las cinco creo ese partido. Entonces, solazo, calorón. Y ya, pues, estábamos sentados y ya estaba yo así viendo la cancha y yo decía, ¿cómo? Porque, de hecho, antes de todo eso nunca había tocado la cancha del estadio. El estadio. O sea, nunca, nunca había entrado. Ajá. Y, o sea, siempre, pues, arriba, grados y así, pues, pero nunca me había tocado pisarla. Y ya, ¿sabes? Cuando sentí así como chido cuando, cuando me puse en medio tiempo que nos ponemos a calentar, que estábamos tirando pases así. Yo veía así. Todo el estadio. Sí, y estaba la gente y gritando y así. Ajá. Y, y yo, pues, la neta, pues, me desconcentraba, pues, me ponía así a como a escuchar lo que decían la gente o así. Sí, yo me desconcentraba, me gritaban, eh, eres bien malo o así, la neta. Sí, o sea, la neta, o sea. Que decían, pinche número de básicas. Sí, y así. Sí, y, o sea, yo me ponía a escuchar y me reía, pero así como que, para que no vean que soy débil, ¿no? Sí, o sea, bueno. Y, sí, pues, así sucedió y, pues, me sentía, no, no sentía. Qué perro, qué chingón. Y, aparte, donde estábamos calentando, mi familia estaba arribita. No, no, tu papá nos enganchó con nadie. Ya ves que luego, hay unos baños, no te voy a decir quién, pero luego se sienta ahí al lado de ti, al lado derecho, güey, pero nomás salen a calentarnos el equipo rival, güey, nada de huevones no nos baja, güey. Sí, sí, sí te creen. Bueno, todos nos baja, güey. Yo no. Y, sí, no, hasta eso, mi familia es muy tranquila. Sí. Y fueron a apoyarme y todo. Bueno, no tranquila, pues, pero. Y allá que le dé risa. O sea, no muy tranquila, pero, pues, o sea, tampoco les importa lo que dicen los demás. Sí, a ver, ellos iban a disfrutar. Y, aparte, sabían que yo estaba ahí y siempre pensamos en eso. Pues, si estamos arriba, van a hablar. Sí, exactamente. Van a hablar, ¿sabes? ¿Y Larcamón lo platicó contigo antes del partido? Sí, me comentó que, pues, que estuviera tranquilo. Sí, también. Que era una oportunidad enorme. Que si tenía la chance de poder jugar, que me iba a meter. Que él sabe que no soy una debilidad. Que obviamente iba, si me metía ahora para aportarle al equipo, que sabía que podía hacer diferencia. Y, pues, como se estaba peleando un poco la liguilla. Y, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, este, como que, o sea, me dijo eso. Pero también sabes que uno de primera, pues, a lo mejor te puede hacer más diferencia. Porque ya sabe lo que pasa. Y uno va apenas empezando. Y, pues, tener error. ¿Te acuerdas? Tener el error. Y me acuerdo que íbamos ganando. Íbamos ganando uno cero. Entonces, y expulsaron a uno de nosotros. Entonces, pues, ahí ya dije. Que se llama y llama. Y dije, no. Y, me habló. Me habló, me dijo. Mare, aprieta. Y ya estaba apretando, ya estaba calentando. Dije, no, mame. Se va a armar. Y ya dije, se va a armar. Y me habla. Y ya me dice, oye, vas a hacer esto. Y ya me empezó a hacer una libretita. Y atención le ponía. Y ya estaba pensando en entrar. Y una libretita y todo. Y me decía, vas a hacer esto. Vas a entrar por esto. Y así. Y yo, bestia. Y se va a calentar. Y ya fui. Y ahí estaba calentando. Y ya no me habló. Ya no me habló. Se le olvidó al güey. No, pues, yo creo que fue el partido. Depende de ser el partido. Sí, sí. Y ya dije, no, ya. Y ese partido era doble jornada. Tocaba en Pachuca la siguiente jornada. Te tocó viajar. Me tocó viajar a mí mismo. Sí, con ellos. Y otra vez en Pachuca me pasó casi lo mismo. Pero, pues, la experiencia. De la quinta. Y cómo sentías, ahora sí que, el subir el túnel, las escaleras del túnel al vestidor. Este, en ese, de que ya te vistes ya para calentar. Y que vas viendo toda la gente. ¿Qué pensabas? No, pues, yo ya quería salir. Viste a tu familia a un lado. ¿Qué emociones se te venían ahí a la mente? A tus compas los viste también ahí. A los madroso este. Ahí estaban todas, estaban todas mi familia, mis hermanos, todos. Y, no, pues, estábamos en el túnel. Bueno, estábamos cambiándonos. Y, pues, desde que estaban escuchando música en el vestidor y cambiarnos y todo. Y luego la charla de la arcabonía. ¿Cómo quedaron ese día? Ganamos 1-0. Ganamos 1-0, ah, sí, 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 me acuerdo. Sí, ganamos 1-0. Y, pues, la charla y todo, y ya estabas así bien ansioso. ¿Qué fue cuando te dije, ay, ojalá ese güey se traigan al arcabío? Sí. No, pues, sí, se les cumplió. Sí, se les cumplió. Y a mi compa lo andaba corriendo. No, no. Sí. Sí. Yo no soy así. Yo soy el que menos es así. Pero el que está allá sentado es ese güey. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Se nota, ¿eh? Es el que revienta, ese es el que revienta. Este, no, pues, estabas en el túnel y ya bien ansioso por salir, por ver a tu familia, sobre todo, a ver a tu familia, que estaban emocionados porque tú salieras también. Entonces, estaba en el túnel y, pues, antes del túnel le hacemos como una oración y de que todos hablan para salir. Y yo estaba, estaba así, todos hablando y yo estaba en otra cosa, así de que, no sé, que estaba perdiendo. Sí, estabas perdido. Y ya, pues, ya cuando íbamos para subir al túnelcito para salir a la cancha, ya como que me concentré, como que dije, ya, va, es, está, dije, ya, esta es mi oportunidad, no la debo dejar pasar. Y ya salí, empezamos a calentar y ya, pues, ahí, en el torito, pues, diversión y así, ¿sabes? Sí. Pero, no, la verdad, ahí se me quitaban los nervios un poco. ¿Y en el torito? Sí, en el torito, pues, estábamos jugando, estábamos tirando cañas y así, pues, entonces, así como que se... Sí, te relaja, te relaja. ¿Quién era tu compañero en la concentración? Otro chavo de básicas también. ¿Me tocó? Ay, ¿quién me tocó en ese video? Si no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que Memo Martínez. El goleador. El goleador. Sí, creo que fue él. Sí, 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 creo que sí fue él. ¿Y qué te decían? Tranquilo, eh. No, hasta eso es bien... O sea, sí, sí me apoyaba y todo, pero no mostraba mi... como que estaba nervioso, ¿sabes? Es como que yo trataba de dar mi casa de normal. Pero sí, por eso a lo mejor no me dijo nada. Pero sí, era más como que... Es muy tranquilo apoyar siempre a los jóvenes, siempre muy buena persona, la verdad. ¿Y fueron los únicos dos partidos a los que saliste en la banca? Sí, fueron... Sí, fueron... Sí, contra León y contra Pachuca. Sí. Vamos a otra... Una experiencia. Ahora quiero... O sea, pues primero empezar una en Puebla. Sí. O sea, una banca en Puebla. Una banca en Puebla. Sí, ya, pues si puedes votar, pues sí. Oye, y estando tan lejos de León, de Igualtera, donde naciste, este... ¿Qué es algo que vamos a estar haciendo en esta sección? Digo, estando algo lejos, que es Puebla, este... Llegaste y dijiste, yo le voy a León, yo soy de León, ¿y qué te dijeron? Cabrón. Este, no, no lo platicas porque a lo mejor sabes que les puede molestar, ¿verdad? Sí, les puede molestar, sí. Entonces, no lo platicas, ya después así entre bromas, así le dices, no, pues yo le voy a León. ¿Porque va a jugar a Puebla a León? Sí. Ah, yo le voy a León. Sí, ya, porque... Y yo lo tomaba de, ah, pues eres de allá, me decían, eres de allá, sí le vas a León, y así. ¿Qué vas a apostar? Y ya, ya, entre juego y ya. Pero ya después, digo, se me... Te vas encariñando por el equipo. Que aparte, digo, me da de comer. Sí, sí, sí. Te ha dado la oportunidad de todo lo que has vivido. Sí, sí. Y entonces, pues también te encariñas y ahorita podría decir que le voy a León a León a León. No, está bien, güey. Sí, chingón, chingón. Y por ahí no te toca que digan así como que, ah, esos güey sí traen un buen equipo o nada, nada. No, hasta eso siempre, sí, siempre lo tenemos. De hecho, hasta nosotros de básicas tenemos que hasta la Juárez de León como que... Buen partido, difícil. Se hizo un partido, o sea, sí, de que... Se hizo un equipo grande, ¿sabes? Ajá. Se está haciendo un equipo grande y... Y pues desde que quedaron mis campeones, ya... Se veía destacado. Se veía que iba a despegar, ¿sabes? Porque... Se veía que estaba muy bien, ¿sabes? Que es un equipo que tiene el balón, que le gusta... Pues sí, que es muy buen equipo, la neta, o sea, que ya no es equipo chico, que la neta... Nunca ha sido chico, eh, nunca ha sido chico. No sé, no sé, porque pues todos empiezan de abajo. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. O sea, también ahorita le dicen el Pueblota por... Se lo ha ganado también, ¿sabes? Sí. Y pues así, no, pero siempre lo tenemos catalogado como que va a ser un rival complicado, la neta, o sea, que ya ves que todos los jugadores, no, va a ser un rival complicado. Sí, la misma respuesta de siempre. Pero no, sí, o sea, sí, sí los tenemos así, como que va a ser difícil el partido y... Y pues no, o sea, ni confiado, ¿sabes? Porque sabes que te puede complicarse. Ahorita que decías del bicampeonato, te tocó andar festejando en el arco. Sí, ahí le ibas a León. Sí, pues sí. De hecho, sí, pues lo vi ese partido, el bicampeonato lo vi en mi casa, afuera de mi casa, porque ahí poníamos unas pantallas y ahí todos afuera de mi casa. Y ya salíamos al boulevard y ya... Al boulevard, chávez más. Y ya echamos más. A voltear coches. Sí. Y pero sí, ahí sí le va a León. No, pues me gustaba mucho. De hecho, una vez me tocó... Tengo una foto, yo en la final de Copa contra Chivas, de León, la perdió, creo. Sí. Este, saliendo me tomé una foto con Aldo Rocha. Y después, como nos tocó un partido, no recuerdo en dónde fue, creo que en el CAR, allá en donde... En tren. En la selección. Y ahí me encontré a Aldo Rocha y le enseñé la foto. Y ya, no, qué chingón, y así. A huevo. Sí, porque la verdad... Pues ya ves que es Aldo Rocha. Es lo chingón de... Es lo chingón. De cuando llegas a un profesional. Oye, y ahorita hablando del Arcamón, este, cuéntanos una anécdota con ahí, con Nicolás, para ver qué tan bueno es. No, pues, no, pues, la Arcamón, no, 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 es una muy, muy buena persona. Un pan de Dios. Obviamente, para cuando se tiene que trabajar, este, pues, serio, es serio y lo que tiene que ser una anécdota mala, una mala, voy a empezar con una mala. ¿Mala para ti? No, era para mí, sí, no para él, porque, pues, no, la verdad, él, pues, creo que no tomó malas experiencias en Puebla. No, pues, no. Tan solo en Puebla. Tan solo en Puebla. Ni acá nomás es el último partido que, güey. Ni hablar. Pues, pues, me acuerdo que, pues, te digo, yo entrenaba con él de planta, desde que llegó, o sea, él neta, o sea, neta le doy gracias porque me hizo vivir muchas experiencias. Primero empezó porque fueron a Estados Unidos y yo no tenía visa. Y ahí como que dijo, o sea, como que, ¿por qué? Si ya sabías que íbamos a ir a Estados Unidos y, y, pues, también es una oportunidad grande porque allá sí fue, allá sí, allá sí, y ahí vas viendo qué tal, ¿verdad? Ajá. Y ahí me cagó, ahí sí habló conmigo y así, y cuando te regañas hasta, hasta como que, le tienes miedo en esto, sí, se ve muy noble o así, pero no, sí. Ajá, impone. Y, este, ahí empezó todo y después, este, me acuerdo, pues, fue como un poquito, como un año antes de que saliera a la banca. No, no es cierto, ya había salido a la banca, después de salir a la banca, este, me acuerdo que me fui, el lunes teníamos que presentarnos porque tuvimos como un descanso, pero no entrenamos, pero en la tarde teníamos que presentarnos a un gimnasio que apenas nos iban a, como a brindar el club. Entonces, yo no fui porque me fui a, a un parque acuático. Y sí. ¿Con quién? Con, ahorita está, ahí en Puebla regresó, se llama Ivo Vázquez. Ajá. Sí, está, ya, ya debutó en Puebla, ya tiene como unos cuarenta partidas en primera y todo el rollo. Y, me acuerdo que me fui con él. No más porque sí. No, porque, es que no nos acordamos, porque no nos acordamos que teníamos que ir porque nada más nos dijeron, no, no fue chat ni nada, nada más nos dijeron, este. ¿Vas a estar en el gimnasio? El lunes vamos a presentar con, con este gimnasio, este, va a ser para ustedes, este, tienen que estar porque es importante y así, pero nosotros, neta, no sé qué pasó por nuestra mente y, ah, lunes, güey, estábamos el sábado, güey, el lunes vámonos a, a rollo. A Tepetongo. El rollo, el rollo, y ya dijimos, va, nos fuimos, eh, Ivo, su novia, eh, otro amigo y, y yo, y, no, pues, va, y yo era el único, pero es que ellos no iban a ir al gimnasio porque era como exclusivo, puede decirse, para algunos jugadores, y a mí me han metido. Y, y, y me fui, y allá estando en el rollo me marca, me marca el, pues, el que organizó todo, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? Ah, porque ya me estaban esperando. Ajá. Y, ¿a qué hora llegas? Ya es tarde. Le digo, ¿a dónde? Me dice, no, pues, este, ya ves que te habíamos comentado de que tenías que llegar. O sea, ay, sí, es cierto. Le dije, oye, pero la neta, ¿para qué te miento? Estoy en, ah, porque, eh, luego luego se nos viene nuevamente, güey, si nos regresamos. Le dije, no, man, son como dos horas de camino. Le dije, nada, güey, o sea, imposible. Le dije, pero, pues, si no te, no le, pues, ¿qué, güey? Yo lo hacía más por, por ellos, porque. Sí. Pues, yo no me acordé, pero, güey, ellos ya habían hecho el gasto y todo. Sí, el gasto, ¿sabes? Yo dije, no, no sé. Le dije, güey, si me llevas aquí a la central y yo me voy. Dice, no, güey, pues, no. O sea, o sea, si tú quieres, vamos. Pero yo digo que mejor le digas, güey, pues, ya lo, asume tus consecuencias. Ajá. No, pues, sí, y ya le marqué. No, ¿sabes qué, Manolo? Este, me vine al rollo. Y he encabado, y, oh, neta, ya ni disfruté el rollo, acabamos de llegar. Y, no, pues, este, ni me pidas nada. Este, no, y me rebañaron. Y, y estaba esperando la cagada del Arcamón. Ajá. Todavía estaba esperando la cagada del Arcamón. Pero, me, hasta tuve suerte como una semana porque, este, o viajaban los de primera o así, y nunca me tocaba toparme al Arcamón. Y hubo una vez, ya, que le habían comentado y todo ese rollo. Y, ah, me habla, Cristian, ven. Y yo, ching, ya vale, madre. Y ahí va. Te la traía bien guardada. Sí, no, y ahí voy. Ya me comentaron. Pero, así, enojado y, no, con otras palabras, la neta. O sea, machín, machín. Y, yo, sí, la neta, no es, no es excusa. La, la regué, sí. No, sí, pero, por ahora, este, no cuentes con nosotros. Este, no. No, ahorita vas a estar entrenando con la veinte, con la veinte, con la veinte, por ese tiempo. Vas a entrenar con la veinte. Este, no cuentes con nosotros y así. Y, no, pues, cagadón que me metí. Todo, sí. Qué, 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 qué caro salir al rollo, güey. No, sí, neta. Y todavía gasté un buen allá porque, pues, en comida. O sea, aparte de gasto, gasto. Sí, no. Doble gasto. Doble gasto. Y, ya, desde ahí, como que, y ya, a veces, lo saludaba. Porque, ya, después, me llevaron otra vez con primera y ya lo saludaba. Así, ni lo volteaba a ver porque me lo volteaba a ver. Y yo le decía, no, no, así, del ladito. Oye, Cristian, y, digo, ya en estas oportunidades que nos has platicado, que tuviste de entrenar muchísimo tiempo con el equipo en primera, pues, obviamente, ves a los jugadores y juegas, digo, juegas con ellos, interés cuadras, estás con ellos en la dinámica, en la táctica. Este, cómo es convivir con extranjeros de primera división y cómo es convivir con mexicanos también de primera división. O sea, qué tan difícil ha sido para ti, han jalado contigo, este, te ha costado acoplarte. ¿Cómo te ha ido con eso? Ok, no, pues, este, al principio, como todo, de hecho, mi primer entrenamiento con primera fue como a los, como a los quince. No, o de repente te la aplican así como la de gol, que se le cae el inhalador a Santi. Ah, pues, algo así, algo así pasa también. Por eso, al principio, por el agua traía el Núñez. Una anecdotilla, pues, pero sin nombre, porque... Este, pues, sí, o sea, como, al principio, te digo, mi primera, mi primer entrenamiento fue como a los quince con primera. Fue con Reynoso. Ajá, ajá. Y, pero, pues, ahí nada más me metí un rondito y así, pero, pues... Sí, pues, ya era. Sí, ya era algo, ¿sabes? Ajá. Pero a mí, si te soy sincero, no me gustaba ir con primera, porque sentía esa presión y no me gustaba sentirme presionado. No sé por qué, pero yo sabía que era normal. Porque todos nos hemos sentido así. Claro. Este, yo sabía que era normal esa presión, pero no me gustaba sentirla. Entonces, no me gustaba ir con... Decía, más y con primera, y yo, chaval, ¿para qué? ¿Por qué? Sí, te lo juro, o sea, ¿para qué? Y soy sincero y nos ha pasado a varios. O sea, aquí estoy como que para los demás también que no se atreven a decirlo, pero sí nos pasa, la neta, sí nos pasa. Este, no a todos, pero sí nos pasa a algunos de que no queremos sentir esa presión. Pero ya, ahorita, ya, llámenme, por favor. Ey, ya se invitenme. Ya invitenme. Ya llévenme. Y, pues, hay muchos jugadores que no les gusta... Pues, es que también vas porque sabes que le estás ganando un lugar, o sea, le estás compitiendo por un lugar por ellos, y, pues, ellos están jugando su familia, porque, pues, ya es su trabajo, ya viven de ello. Ajá. Entonces, pues, hay muchos que a lo mejor no te tratan tan bien, este... La verdad, yo creo que un poco más los extranjeros. Sí. Los extranjeros sí son como un poco más... Más mala leche. Más marcados. Sí, o sea, yo creo... Yo creo más dentro de la cancha que afuera. Ajá. Porque afuera ya se vuelven un poco más sus compañeros y así, ¿sabes? Pero, pues, yo... A veces los entiendes porque, pues, sí, se están jugando todos, su familia, así, y, pues, va llegando otro y que te quiere arrebatar tu lugar, pues, obviamente no vas a dejar. Sí, ¿no? Y... Pero yo también entiendo que, pues, esas no son las formas, ¿sabes? Sí, sí. Y así, pues, me ha tocado muchas anécdotas de que, pues, se portan a lo mejor un poco mamones. De repente la dormiloncita. O de repente un patadón o así, pero, pues, también entiendes que es normal del fútbol que puede pasar. Y... Y, pues, sí, pero... Y los mexicanos, no, siempre te apoyan, la neta. O sea, con los que me ha tocado a mí, siempre vamos y tú puedes y cosas así. O sea, siempre te alientan a que llegues. Obviamente son muy profesionales de que también, este, a veces no se meten en tus problemas porque están enfocados también en ellos, ¿sabes? Porque no van a estar enfocados también en ti porque para eso ya estás grande, ¿sabes? Sí. O sea, también un poco de eso te curte por, pues, sí, por los madrazos, por, este, que te estén chingando, que todo eso vas aprendiendo de ellos, ¿sabes? Pero, sí, otros extranjeros son castrocitos. Sí, son más castrocitos que hay. No, muy, muy... Qué chingón, güey, porque la neta, este, escucharlo de tu voz, güey, pues, obviamente, creo que la mayoría, güey, pone que el, no sé, del 80% de los mexicanos... Pues yo creo que de los que nos gusta el fútbol, todo, ¿no? Ajá, güey, o sea... Tigo, no todos, no todos son así, no todos. Pero, o sea, sí hay casos de que sí, pero, bueno, todos. No, pero un ejemplo a lo que me refería era de... O sea, escucharlo de ti, güey, pues, es como... Como uno siempre lo hubiera querido vivir, güey. Sí, claro. O sea, era como de, ah, puta madre, qué chingón, güey. O sea, que ya mis pinches 15 años también, güey, yo estaba que andaba agarrándome apuntados en la secundaria, güey. Andaba, andaba de puñetón. Eh, ya sé, pero partiendo chingadasos, güey. Este, entonces, qué chingón, digo, poderlo escuchar de, 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 de ti, Cristian. Este, digo, aparte se ve que estaba, que eres entrado, güey, que no se ve ahorita ya... Que no hubieras llegado ya ahorita ya con el coche acá había bien tuneado, güey. Sí, nada, nada. Y ya las valenciagas, güey. Y así como de, nah, nomás 15 minutos y ya, eh. Obviamente, de repente. Me gusta, me gusta verme bien, me gusta vestir bien, pero sí, obviamente todo a su tiempo. Sí, pero está más barata la ropa de vaca, eh. Ya sé. Te digo, o sea, obviamente sí, sí me doy a veces mis gustitos. No, no siempre, pero, pero porque sé que hay momentos y... Porque, a ver, este... No sabes si a toda la vida me vas a dejar o voy a vivir de esto. Sí, claro. Entonces también hay un ahorrito o así. Sí, sabes también por cualquier cosa. Sí, por ahorita me pasó la rodilla. Entonces me recuperé rápido. Pero, pero pues sí, no sabes y... Y también, pues unos tenis muy, muy caros, pues no. Sí, no vale la pena, güey. Y luego no falta el compa, güey, que a lo mejor puede estar sentado por aquí cerquita, güey. Que llegue y luego te queda el remojón, güey. Y te los pisan, güey. Y es así como de, güey, son de mil dólares, güey. Y tú vas pisándomelo, güey. Te digo, me gusta vestir bien. Me gusta verme muy bien, pero entiendo también que... Cómo. O sea, en qué gastar. Sí, en qué invertir. Eso es muy bueno. Y ya para ir cerrando, Cristian, digo, agradecerte la vuelta que te has dado y aprovechando las fiestas. Este, ¿tienes pensado, o sea, en cuál sería tu debut soñado? ¿Te has pensado contra algún equipo en específico? Este, obviamente, pues eres atacante, güey. Pues realmente metiendo gol estaría muy, muy, muy chingón. Pero algún lugar donde tú dijeras, me gustaría debutar en el estadio del Puebla o me gustaría debutar, no sé, güey. Debo lo de esos debuts soñados, güey. Aquí en León en sus... Ajá, aquí en León. Meterle el gol a León, güey. Encantarle el gol a los de arriba, güey. Este, o no sé, en el Azteca contra el América, güey. Yo creo, este... Yo creo... Mira, es que tengo dos. Me gustaría mucho aquí debutar en León, pero también en... Yo creo en el Azteca, por lo que es. Sí, lo que representa. Y por lo que... A lo mejor puede ser un poco más visible, ¿sabes? Ajá. Entonces me gustaría ir. Pero en León porque, pues... De acá eres, estaría tu familia. Ajá, los compas. Y muchos, muchos amigos. Ajá. Y el verme reflejado de que yo estaba, pues... Mucho tiempo en la porra. Hasta en la porra, te lo juro. O sea, de verdad me gustaba mucho ir a la porra y sentir esa como adrenalina de estar cantando y ver el partido y así. Entonces, me gustaría esas dos. Ajá. Que se den las que se quiera dar, pero... Bueno, hasta lo que sea. Debutar ya. Debutar ya. Debutar ya. Debutar ya. Así es en Juárez. Pero si lo soñamos, así me gustaría, la verdad. Así te gustaría. Y ya, pues, este... Lo que sea, pero así me gustaría. O en el Azteca o contra León. O contra León. Sí. Y metiendo gol. Metiendo gol, claro. Si no... Como el del Chuhi que debutó en el Azteca. En el Azteca. En los Pepinazos. Algo así. Me entiendo. Sí, sí, sí. Oye, qué chingón, Cristian. Ojalá que sí, güey. Que sea algo que pase para el 2024 y que la verdad sea algo muy chingón. Primero que te recuperes chido de la rodilla y después que ya, pues, ya empiezas a dar ya pasos ya más consolidados ya en el primer equipo, güey. Este, al final ya te gustabas morro, güey. Trabes 19 años, güey. Luego ya ves otros, güey, es que... Debutan a los 25, ¿no? Sí, a los 25. Chicharito que debutó hasta los 25, 24. ¿Venticuatro? No, ya estaba grande. Ah, güey, qué año. Sí, ya más o menos grande. Eso, güey. Entonces, pues, nada. En primera, pues, que no te desesperes, güey. Y ahora sí que disfrútate el viaje, güey. Mira, lo más difícil ya está. Estás ahí. Sí. Estás ahí. Y ahora sí que cuando se dé el tiempo, disfrútalo. Sí, pues, sí. No, pues, esperamos que sí. Porque este año, 2023, me he ido ahí. Pero... Sí, al final. Ah, el 2024. Ah, nomás es que te mentalices, güey. Con eso y ya nuevas oportunidades, que bueno, y ya. Ahora sí que ya estás ahí, güey. Ya estás en lo más difícil, güey. Y ahora sí que ya todo lo demás depende de ti, güey. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, que te diste la vuelta por estar acá con nosotros. Este, ojalá que pronto, güey, te regrese el cariño a León, güey. Que juegues acá y... Si ya después jugamos aquí, ¿verdad? Nos dediques un gol a los Fiera Partners. Fíchenme, por favor. Y a lo mejor con las Alarcamón. Exactamente. Pero no, está bien. A ver. Sí, ojalá que un día se dé. Sí, que se pueda dar. También, sí, obviamente, el equipo en mi ciudad sí me gustaría jugar, pero pues también Puebla, este, le tengo mucho cariño por todas las experiencias, todo lo que me ha dado. Entonces, esperemos, si después se puede dar, pues que se dé. No, está bien. Te va a ir muy bien, Cristian. Te va a ir muy bien. Cuéntame, cuéntame. Y no nos vayas a cantar los goles, eh, porque... Sí, nada. ¿Qué haces? Sí, ya sé, güey. ¿Qué haces? Si me vas a hacer una celebración, güey. Te vamos a buchar, güey. Ah, hubo un tiempo que celebraba así, porque... ¿Tienes un tatuaje? Apuntaba así. Sí, que cada segundo lo hago por ustedes y el nombre de mi mamá y de mi papá. Ánimo, ánimo. Y siempre celebraba así. Ajá. Pero, pues, no sé, o sea, ya tengo rato que no lo hago. Que no. Ya tengo rato que no meto goles. No, por la lesión. Sí, bueno, amarte por la lesión. Pero no, ya tengo rato que no lo hago, pero sí, este... De hecho, ahí tengo unas fotillos, así de que... Festejando. Mira, mientras no festejas como el Paul Aguilar, güey, ni cosas así. Sí, 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 sí. No, pues, a ver qué hago. A ver cómo les festejo. Exactamente. No, no sé, a ver cómo te lleve la cerveza. Sí, ya sé. No, chingón, Cristiano. No avienten cosas a la cancha. Sí, no, pórtense bien. Por favor. Pues, muchísimas gracias, Cristian, que te diste la vuelta. No, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Ahora sí que el mayor de los deseos para el año que viene, pero también para tu carrera. Ya este año, ya este año. Ah, sí, es este año, va. Sí, es cierto. Bueno, lo van a ver ya el 2024. Ya lo van a ver el 2024. ¿Cuánto estamos ahí? Sí, sí, sí. Falta la edición. Falta la edición. Ella se... Dice, ¿qué momento pasó? Año nuevo. A eso venía. A eso venía. A eso venía, a eso pasó, güey. A la edición y todo. A ver, sí. Entonces, este... El mayor de los éxitos te va a ir muy chingón y que la verdad será un gusto para acá. Este, después de entrevistarte con ya como... Ya consolidado. Ya consolidado, ya... Hasta seleccionado, güey, y eso. Primero. Exactamente. No, pues ya veremos. Te auguramos buenos tiempos. Muchas gracias. Sí, te va a ir bien, con mucha paciencia. Y pues bueno, amigas y amigos y la parmes, la verdad es que fue un gusto y un honor tener la oportunidad de estar aquí con Cristian Mares, pero ya lo bautizamos como Núñez. Mares Núñez, la joya leonesa. Sí, Mares Núñez, exactamente. Exactamente, este... Recuerden, digo, ya estuvimos ahí generando algunas opciones de interacción. Mándenos una fotito de si se van a ir a dar vueltas, si tienen un equipo ahí en Cinco Davino, aunque nada más vayan al tercer tiempo a echar cheve y eso, ahí dense una vuelta para que vean la foto del buen Cris. Ahí etiquétenos, también hagan ahí algún tipo de comentario, algún mensaje para Cristian, también para la raza del Puebla, también un abrazo. La verdad es que siempre buenos partidos, competidos. No me acuerdo de ese 5-4, güey. Ese 5-4, güey. Estábamos platicando. Sí, ya sé, güey. ¿En qué momento, güey? Todos los de León sonriendo así, hijo de eso. Ya es por Lota, es que ya es por Lota. Acuerdo que estamos a medio tiempo, güey. Ah, güey, ya metió por Lugas. Sí, ni pedo, así pasa, güey. Y bueno, ser fiel es un orgullo. Muchas gracias a todas y todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Ya sea... Ahí pónganos a quién les gustaría tener en Puerta 5 de visita en esta nueva sección. Exactamente. Y ahí estamos pendientes. Por favor, reaccionenos, coméntenos. Y muchísimas gracias por darnos like y suscribir. Ahí estamos. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.